de Cuco Sánchez ¿No? Sí señora, allá atrás Sí, órale Va ¡Oy ja! Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Ando entre muchos placeres Ando entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Rezo yo vivo en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser visto Ábreme montes y valles Grítenme piedras del canto Cuando me han visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin Soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo ¿Cuánto bien visto en la vida? Cuánto bien visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo ¡Gracias!